El U-Chance, déjame la mía, esta es mía, dice el U-Chance. Uno, dos, tres, cuatro, hombres en la barrera. Ahí está el U-Chance, 42 y medio, 42 y medio. Dirección, se me obliga al portal que defiende Hurtado, que está preocupado, recostado contra el tubo de la mano izquierda, donde indicaciones, y la perfuma, el U-Chance, que va a entrar de zurda, puede caer el tercero, puede caer, más atrás, fue más atrás, le dice Patricia Poli, justamente a los integrantes de la barrera, ahora sí, el U-Chance puede caer el tercero, señoras y señores, llevamos 43 de este segundo tiempo, el U-Chance tiró, golazo, gol, 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 grítalo si eres cruzado, grítalo si eres cruzado, grítalo si eres cruzado en un disparo, como con la mano, en un disparo memorable, cuando el partido ya se despedía, cuando el partido ya moría, cuando ya no quedaban piernas, cuando ya no quedaba oxígeno aquí en la altura, aparece este bálsamo, aparece esta alegría, aparece este disparo extraído de la galera de los mejores, de los mejores disparos, solamente reservados, en aquel baúl, para una ocasión especial, y aparece el U-Chance, soberbio zapatazo, el portero se estiraba, pero no llegaba, la toca, pero la pelota era precisa, 3 por 2, lo gana Católica, minuto 43 del segundo tiempo, Juan el U-Chance dijo presente para el cuadro de la Franca.